Pero Mauri, si ya me explicaste todo lo que pasó. Sí, por mi gracia, pero no te he pedido el perdón por todas las cosas desagradables que tuviste que pasar por mi puerta. Tampoco te hago la gracia. ¿La gracia por qué? La gracia fue preocuparte por mí. Por quererme tanto. No me siento tan solo, no, no. Con toda esta cuestión de mi proyecto nuevo, este tanto de ver en la época de la del bañacito, ¿está bien? Ya me lo pasa aún más bien. ¿Sabés que lo dejaron de salir de eso? Pero no me cano es que el que me quedé. Ha sido el que me quedé, tal como soy. Como las cosas buenas y las cosas malas. No me han hecho la que me hiciera lo que me quedé. Soy de ti, para ti, no te vas a hacer algo sin mal Soy de ti, tú de mí, yo no sé si esto es sano Soy de ti, tú de mí, yo no sé si esto es sano